La carretera convencional es la más peligrosa para los motoristas. De los 466 fallecidos en 2019, el 76% murieron en este tipo de vía. La Dirección General de Tráfico ha identificado y señalizado los 100 tramos más peligrosos para estos usuarios. Esta es una de las 100 señales que la DGT está instalando en todo el territorio nacional. Cuando un motociclista pase por este punto, deberá extremar la precaución y ser conscientes de que en este tramo otros usuarios de motocicletas han sufrido siniestros viales. Han sido seleccionados mediante la aplicación de una metodología, que es por un lado valorado la accidentalidad en la que se han visto implicados usuarios de motocicletas y por otro lado la sinuosidad de los tramos. En total, la DGT está señalizando 100 tramos de carretera en toda España. Cada uno tiene una longitud de dos kilómetros. La nueva señal marca el inicio de esta parte de la vía especialmente peligrosa. Se colocan en el margen de la vía de forma que estén protegidos y no supongan ningún riesgo para los motoristas ni para ningún otro usuario. Y tiene un pequeño cartel que se irá actualizando anualmente con el número de víctimas asociadas a ese tramo peligroso o que exige esa señalización adicional. La actuación de la DGT no solo se reduce a la señalización, también se han implementado otras medidas de control y mejora de las carreteras. Llevará una actividad por parte de Agrupación de Tráfico de Guardia Civil y los medios aéreos de DGT. Serán zonas especialmente vigiladas. Y también trabajaremos con los titulares de la vía para ver si desde el punto de vista de infraestructura se pueden hacer algunas mejoras. Únicamente si solo señalizamos no estaremos consiguiendo nada. Hay que intentar mejorar ese tramo para que sea seguro para los motoristas. La instalación de sistemas de reproducción para los motoristas, el mantenimiento de esa carretera, los baches y que también el resto de usuarios aumente la precaución con los motoristas. Además, cuando los motoristas recorran estos puntos deberán seguir unos consejos básicos. Lo ideal es mantener la mayor atención en la conducción. Hay que extremar la precaución, aumentar la distancia de seguridad y, fundamental, la equipación. ¡Gracias!